Sí, estamos a la espera del comunicado oficial por parte de los dos, pero sí, podemos adelantar que mañana ya estaríamos en condiciones de abrir el paso que está orientando para los dos. Recordemos que Mendoza tiene habilitado hasta la puerta del túnel, o sea que el tema era estas mejoras y estos arreglos que están haciendo del otro lado en la ruta chilena. Néstor, ¿cómo van a empezar a trabajar teniendo en cuenta que hay camiones del lado chileno, camiones del lado mendocino? Como te decía, vamos a esperar bien la confirmación del comunicado, pero podemos adelantar que lo que sí se ha estado hablando ayer y que eso se va a cumplir, es la posibilidad que en los primeros días que se abra el paso sea intermitente, digamos que sea un día un país que pueda ingresar los camiones y al otro día sacar los camiones y al otro día al otro país. La idea es arrancar con Chile, que Chile tiene el 10% aproximadamente, un poco más de los camiones que tenemos acá en Argentina, por eso el primer día se ocuparía para que ingresen los camiones que están del otro lado de Chile y aparte porque están vacíos. ¿Y el del lado mendocino hacia el vecino país irían recién el sábado? La idea es que, por eso digo, vamos a esperar el comunicado oficial, pero la idea es que sí, que sea el sábado. Inclusive estábamos solicitando y vamos a ver si nos han dado la posibilidad de que sea sábado y domingo. Bien, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, tienen pensado extender los días, se va a habilitar normalmente, calculan desde la semana próxima también para seguir con la continuidad. Y también le pregunto por los vehículos particulares, ¿cuándo tendrán paso? La idea es que, vamos a ver si así viene el comunicado, es que el día martes recién sea la posibilidad de poder tener turismo, tanto de ingreso como de egreso, recién el martes, para poder, recordemos que a lo largo del país, en Mendoza hay 2.700, pero a lo largo del país están esperando aproximadamente 9.000 camiones para poder pasar a Chile, lo cual va a ser un tema, primero porque se ha habilitado una sola trocha en algunos lugares, lo cual hace también una reducción de la velocidad de los camiones, en vez de a lo mejor de poder pasar 600, 800 camiones como pueden pasar de ida, vamos a tener que mandar solamente 400. Me pregunto también, ¿cómo será el operativo teniendo en cuenta que muchas personas por las vacaciones justamente de julio van a querer ir a la montaña? ¿Se va a trabajar coordinadamente también allí? Sí, sí, la Secretaría de Transporte ha sacado una resolución en donde, por supuesto, que nosotros vamos a privilegiar las vías humanas, recordemos que vamos a tener camioneros que hacen 22 días que están varados acá en Mendoza y del otro lado también en Chile y en todo el país, lo cual hace que ya quieran llegar a destino, hay una condición, digamos, personal, que entonces vamos a privilegiar primero todo lo que tiene que ver camiones. Por eso digo que hasta el martes recién se va a poder realizar seguramente el turismo tanto de ida como de vuelta. A partir del martes, Néstor, ¿dónde está la mayor cantidad de camiones ahora en Mendoza? ¿En Uspallata o también tenemos muchos camiones en rodeo y destilería? Tenemos muchos camiones en toda la provincia, porque son muchos, pero bueno, pudimos manejarlo, ustedes saben muy bien, en otros años esto ha sido un caos, camiones por todos lados, esta vez hemos hecho un trabajo en conjunto muy fuerte con otras provincias, con el Ministerio del Interior, hemos hecho un trabajo muy coordinado como para que los camioneros estuvieran primero bien, de la mejor manera, sabíamos que esto venía para largo, la mayor cantidad te diría que tenemos en Uspallata y todo lo que tiene que ver con la distribución, están distribuidas en todos lados, pero después hay mucha gente que ya está esperando que se abra el paso en San Luis, Córdoba, Santa Fe. Néstor, muchas gracias. Gracias a ustedes.